Cuatro hay, ¿no? Sacale con la cámara, perdón, ¿no? Si está con esa, pues. Es que creo que no llega, o no. Ah, pensé que estaba con esa. Tres. Uy, se murió uno. Están haciendo un tiro. Ay, ya lo encontré el cuatro. Para atrás. Habían cinco. No hubo cuatro, no. Habían cinco recién bajó uno. Y viene una moto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!